Acá estas paredes de más de 160 años, que se dice tienen alrededor de 60 centímetros de ancho Y bueno, todavía se mantienen en pie Bueno, algo que no recomiendo es venir a pasar a la hora de mediodía porque está todo cerrado Buen día amigos, nuevo día aquí en Roque Pérez La verdad que es un día espectacular, y en una nube Todos los pronósticos que decían que iba a llover y que iba a haber tormenta Se fumaron, quedó en la nada Bueno, lástima porque uno de los motivos por el cual habíamos venido acá Era asistir a uno de los almacenes gastronómicos que tiene acá Roque Pérez Que habíamos reservado una mesa y todo, pero bueno, se había suspendido por lluvia Un dato que teníamos presente era que el primer fin de semana de enero Se hacía la noche de los almacenes, cosa que también se suspendió Por otro motivo, no por la lluvia, pero bueno Acá estamos, un nuevo día para disfrutar y menos mal que es así con este clima que está haciendo ahora Miren como amaneció acá en el Paraje de La Paz Es un día espectacular Está a la temperatura ideal, debe de ser unos 23 grados por ahí Así que vamos ahora a tomar el desayuno Y después a arrancar un poquito a pasear por el casco urbano Lo que sí, los mosquitos están que no te perdonan La verdad que está tremendo los mosquitos que hay Pero bueno, nada que no se solucione con un poquito de repelente Bueno, ahí ya los chicos de la astería están preparando todo para que la gente vaya a desayunar Así que voy a apurar un poquito si arrancamos con eso Vuelvo a repetir, traigan, sea repelente, no se olviden de eso porque si no, están perdidos No se olviden de eso Porque ya no se olviden de eso Bueno amigos, después del desayuno agarre la bicicleta, como ven, acá abajo Y me vine a conocer este almacén de ramos generales que data del año 1859 Y que es el almacén de ramos generales La Paz Ubicado acá, obviamente, en el paraje La Paz, en Roque Pérez El camino es un poco arenoso, un camino rural Que para la realidad te come las piernas, pero no es tan complicado de transitar Bueno, como les contaba, este almacén fue fundado en 1859 Y este era un punto estratégico entre Lobos y Saladillos, en aquellos años Y era un punto donde la gente, los que transitaban estos caminos, tenían que pasar sí o sí Así que era muy importante para la época La pulpería de Adobe La Paz de 1832 y su continuo almacén de ramos generales de 1859 Son los más emblemáticos de Roque Pérez Ya sea por ser de los más antiguos, por haber llevado a su mayor esplendor Por las huellas de Juan Moreira y Juan Manuel de Rosa O posiblemente por haber tenido la audacia de persistir 160 años con sus puertas abiertas Hoy, son el reflejo de esos lugares que, pese a todo, siempre estuvieron en pie Cuenta con una sala museo donde se puede encontrar el archivo del espacio comercial más grande de la región hasta principios del siglo XX Artículos de lujo de la época, cartas y diversas curiosidades La antigua cancha de bochas y la de pelota paleta atestiguan el desarrollo deportivo que supo tener el lugar Allá, por 1935, lo compró con mucho esfuerzo Don Justo Gómez Un inmigrante español que llegó a estas pampas con lo puesto Durante casi 80 años lo atendió su hija Chola Un personaje ilustre del paraje Que empezó lavando copas a los 12 y cumplió 90 detrás del mostrador Si se daba la ocasión, Chola comentaba con orgullo Que el almacén había estado abierto sin interrupción desde 1859 Hasta que ella falleció en el año 2019 Actualmente, se encuentra bajo cuidado de la tercera generación de la familia A cargo de los sobrinos de Chola Vaya si fue una trabajadora, ¿no? Abel Que empezó a atender este almacén desde que tenía 13 años Hasta que, un año antes de fallecer, cerró las puertas Cuando tenía 91 Toda una historia de vida Bueno, por acá, como vemos Se mantiene intacto Está acá, por fuera de la fachada En buen estado Vemos que, al parecer, hace mucho tiempo que Que no pasa nadie por acá Esta es la cancha de pelota paleta que Les mencionaba hace un ratito Cuanta historia, ¿no? Qué importante debe ser este lugar En el pasado Bien Acá si bien hay algunas construcciones Algunas viviendas por acá Esparcidas En aquellos entonces No había nada Era como un desierto La Pampa Y bueno, acá Estas paredes De más de 160 años Que se dice Tienen alrededor de 60 centímetros de ancho Y bueno, todavía se mantienen en pie Impresionante Impresionante Tal cual Se construyó Lo que sí Está minado de mosquitos acá Recuerden traer repelente Y bueno Cualquier cosa que los proteja De los mosquitos Acá atrás A mis espaldas Está la antigua cancha de bocha Acá del almacén Donde seguramente Los paisanos venían a jugar sus partidas Y por qué no A apostar algo de plata, ¿verdad? Pegadito nomás el almacén Yo intuyo que Venía a tomarse unas copas Alimentarse Y después acá Se armaban las apuestas Y los campeonatos de bocha Esta madera debe tener 100 años, quizá Quién sabe Como les mencioné Hoy está Sin abrir sus puertas Hace un buen tiempo Y quizá desde el año 2018 Uno de los motivos Por el cual Yo decidí venir a Roque Pérez En esta época del año Era porque Acá se organizaba un evento Importante Que es La noche de los almacenes Que siempre Hace 10 años Que se venía haciendo Y se realizaba El primer fin de semana De enero Pero bueno Me comentaron A unas personas Que están Ligadas a lo que es El turismo Y Y el trabajo social Acá en Roque Pérez Que Después del cambio de gobierno Como que no hubo Como que no hubo Acuerdos Entre los dueños De los almacenes La municipalidad El gobierno provincial El gobierno nacional Porque era un evento Que se organizaba En conjunto Entre todas las partes Y bueno No llegaron a un acuerdo Y Por falta de tiempo Por falta de interés No sé El evento No se realiza Y bueno Lamentablemente Se perdió una fiesta Que venía siendo Muy importante Los últimos años Acá para la región Para Para todos los puertos Y los almacenes Que trabajaban acá Y trabajan acá Aún así El almacén San Francisco Que es uno Que está muy cerca Por acá En el paraje De La Pachica Iba a abrir Sus puertas En el día De ayer Sábado Y nada Por cuestiones climáticas Porque se supone Que venía una tormenta Decidieron que no iban a abrir Y se suspendió Curiosamente No llovió Y todo el pronóstico Que estaba Descifrado Como que Estaba equivocado Igual aún así Hoy es domingo ya Se empezó A nublar un poquito Pero La lluvia no aparece Otra cuestión Que bueno Me gustaría registrar Acá está la escuelita Del paraje La Paz Está bastante Bastante linda Tenía cuidadita Desconozco La cantidad de niños Adolescentes Que vienen acá Pero bueno Está bueno registrarla La escuela Número 4 Acá En Paraje La Paz Roque Pérez Y bueno Como yo les mencionaba El camino Es este Camino de campo Camino rural Mucha arena Y bueno Construcciones antiguas Que datan también De De los años 1800 1900 ¿No? A principios del siglo Que vive gente ¿Eh? Hay familias Y allá a lo lejos También tenemos Otro Otro Almacén de campo Otro Restaurán Que Intuyo Está dentro Del corredor De almacenes Que organizan Los eventos Que les mencionaba Bueno Hacia allá La ruta 205 Y La austeridad Donde nos estamos Hospedando Porque les dones Bueno gente, hemos salido de la hostería, venimos para el centro de Roque Pérez a comer algo y después visitar un poquito más porque es el castro urbano, pero bueno, algo que no recomiendo es venir, pasar a la hora de mediodía porque está todo cerrado, la gente duerme la siesta, o sea, conseguimos una panadería que vende unos sándwiches, empanadas y bueno, zafamos con eso, pero traten de comer algo en la parrilla, en la ruta hay parrillas, hay que traten de comer ahí porque acá en el centro todo cerrado. Igualmente la panadería tiene bastante variedad, pedimos esta ensalada y unas empanadas para degustar, con alguna bebida isotónica. Una vez más me encuentro en el parque municipal Laguna de Arrato, vamos a recorrerlo un poquito más que la vez anterior. Solamente di una vueltita cortita si no pude verlo detalladamente, así que espero que sea una buena visita a este lugar. La vez anterior vine pero no había llegado o no había visto este sendero acá de madera con troncos y la verdad que me lo perdí. Este lugar queda a unas diez cuadras de lo que es el centro, la estación podríamos decir, acá de Roquipérez, y es una reserva donde acá hay actividades que hacen avistajes de aves y otros animales y tiene una lagunita en el medio. Bueno, la curiosidad es que esta pasarela podría ser hecha con durmientes del tren, porque tienen ahí los clavos y la madera parece ser quebracho. Curioso, voy a investigar sobre el tema. Bueno, llegando a este sector acá de la pasarela, creemos y sostenemos con estas pruebas que la laguna está seca. Ah, no, allá está. Chiquitita pero le creció mucho, mucha vegetación. Sí, allá. Que se observa. Y hay también una pasarela con un sendero por aquel lado. Allá de aquel lado como hay un sendero. Al lado de los caballos. Sí, ves que hay cartelitos como de este lado. La tormenta que se va acercando, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, esto es una humedal que seguramente acá tiene la gente. Porque vi como a muchos canales de agua que vienen desde el barrio. Así que se debe utilizar para eso. Ves como les mencionaba, acá el parque queda enfrente del barrio. Ahí están las casitas. En una calle. Y se puede acceder a estas pasarelas. Bueno, esto de acá es lo que se puede ver de la laguna. Es chiquita, pequeña. Y a sus alrededores están construyendo. No sé si casas, comercio, no sé. Mira, como les mencioné antes, hay barrios enfrente. Y... Nada, la gente utiliza este espacio para dispersarse. Encontramos estos carteles informativos sobre la flora y fauna que acá se puede observar. Y no mucho más. Nosotros, hace un rato estábamos del lado, de por allá. Enfrente. Que estaba la pasarela. Ya en esta parte encontramos un cartel con información acerca de este lugar. Que si quieren pueden leer el QR. Se los pongo ahí. Y aprenden un poco más sobre este lugar y, por qué no, de la ciudad de Roque Pérez. Bueno, antes de irme quería mostrarles la vegetación. Y un lindo parque, que está, la verdad, que bastante bonito. Lindo lugar de esparcimiento. No. 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 Y bueno amigos, una vez más acá en la estación de Roque Pérez, voy a ir cerrando el video hasta acá, y con ellos también el viaje, espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado, la verdad que nosotros hemos pasado un fin de semana muy lindo, conociendo lugares, conociendo historias, así que lo que les voy a pedir, como siempre, si el video les gustó, si les pareció interesante, que dejen su like, que se suscriban al canal si es la primera vez que me ven, y que compartan, con sus conocidos, amigos, familiares, etc. Así la comunidad va creciendo, el canal va llegando a más gente, y eso me dará la posibilidad de conocer nuevos lugares, así que sin más que decirles, les mando un abrazo grande, espero que sigan bien, y nos vemos en el próximo video, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!